Pero no critiquen, no juzguen si no se han informado antes. Es una sustancia, yo no sé por qué los gobiernos dicen que es dañina y la han prohibido en muchos países porque les da miedo que acaben con el coronavirus. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Él y su esposa, que tiene 20 kilos de sobrepaso de los dos diabéticos, salieron en cinco días con dióxido de cloro. Lorena Herrera tiene bronconeumonía. Niega que sea por COVID-19. Si bien es cierto, la actriz se ha mostrado un poco incrédula en el conocido coronavirus y es que en más de una ocasión ha manifestado su opinión respecto a este tema, del que incluso llegó a recomendar algunas sustancias para evitarlo. Pues al parecer a su familia, quienes formaron parte de los contagiados, se recuperaron a los tres días. Se enfermaron, mi sobrina, y a ellas le dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Sin embargo, la enfermedad ha llegado a la originaria de Mazatlán. Así lo dio a conocer Pepi Llorigel en el matutino Hoy. Pues una noticia que acaba de llegar porque, bueno, este es de último momento por nuestra queridísima Lorena Herrera padece de bronconeumonía por influenza. El periodista quiso subrayar una vez más que la bronconeumonía no se debe al COVID. Por influenza. Le entregan los resultados del día de hoy. Es debido a este diagnóstico que la cantante tuvo que cancelar la grabación de su nuevo video, La Tóxica. Y debido a esto, pues canceló la grabación de su nuevo video, La Tóxica. Porque se iba a realizar mañana con todas las medidas de seguridad. Hasta el momento se sabe que la guapa actriz comenzó a sentirse mal el día de ayer, por lo cual decidió recibir ayuda. Sabemos que Lorena empezó a sentirse mal ayer, así como que no. Y entonces fue al médico para recibir una atención, pues oportuna, a ver qué era. Pepillo comentó que su amiga permanecerá en reposo durante unos días. Así es que tiene que estar siete días de reposo absoluto. Así es que hay que estar al pendiente. Finalmente le enviaron buenas vibras para que pueda salir adelante. Por su parte, Legarreta comentó que a pesar de no ser COVID como tal, es algo delicado. Desde aquí. Lorenita, te mandamos muchos besos. Un beso, amor. No es COVID, o sea, de todos modos es muy importante, o sea, es muy complicado. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.